26 de mayo de 1942, línea de Gazala, cerca de Tobruk, Libia. El ejército británico advierte la llegada de los tanques alemanes del Africa Corps, pero decide ignorarlos. A causa de la derrota sufrida pocos años atrás, creían que el ejército nazi no se atrevería a regresar a la zona. Sin embargo, lo hicieron. Un astuto plan de Erwin Rommel, más conocido como el Zorro del Desierto, puso en jaque al ejército británico y provocó el mayor fracaso de los aliados en el norte de África, con una descomunal cifra de bajas. Este sangriento enfrentamiento fue bautizado como Batalla de Gazala, y significó no solo uno de los más importantes triunfos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, sino que también fue el mayor éxito personal del Zorro del Desierto. Entonces, ¿en qué consistió este duro enfrentamiento entre británicos y alemanes en África del Norte? ¿Y por qué es tan elogiada la victoria de Rommel? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la Batalla de Gazala, el día que el ejército de Alemania tomó por sorpresa a las tropas británicas para causarles un daño totalmente irreversible. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. En 1941, Gran Bretaña logró la expulsión del África Corps Alemán de Sirenaica, localidad de Libia, y logró un avance de 800 kilómetros en la zona. Un año después, se vieron forzados a reducir la defensa de la primera línea con el fin de iniciar un avance hacia el oeste contra el área de Tripolania. En abril de 1942, el general del África Corps, Erwin Rommel, fue advertido de que el séptimo ejército británico se había desplegado en Sirenaica y que se había atrincherado detrás de una poderosa barrera de fortificaciones cerca de la ciudad de Tobruk a la que llamaban Línea Gazala. Rommel decidió acercarse al sitio y notificó a sus superiores que las filas aliadas se encontraban vulnerables y que sería estratégico iniciar un ataque. Durante el día 15, el general reunió al alto rango de los cuerpos militares alemanes e italianos situados en el norte de África para explicar su plan, que se basaba en concentrar a las fuerzas aliadas al norte y centro de la línea, atacar los campos de minas y seguir la ruta más corta hacia Tobruk. Mientras tanto, por el flanco sur, rodearían a las filas británicas restantes. En simultáneo, las fuerzas aliadas se mostraban optimistas con la construcción de la línea de Gazala, equipada con un campo de 500.000 minas y la anexión con tropas de Sudáfrica, India, Polonia Libre y Francia Libre. A su vez, creían improbable que el Africa Corps se viera interesado en recuperar este punto clave de Libia. El 26 de mayo de 1942, Rommel decidió dar inicio a su audaz estrategia, poniendo al servicio unos 90.000 soldados, entre italianos y alemanes, 48 piezas de artillería de 88 milímetros, más de 500 aviones y 560 tanques como los Panzer III y IV. Si bien en un principio las fuerzas aliadas observaron un avance enemigo, los responsables de la defensa de la línea Gazala aseguraron que solo se trataba de maniobras poco importantes. No obstante, pocas horas después, notaron su evidente error con el comienzo de la Operación Venecia, la fase inicial del Plan de Rommel. De esta forma, las fuerzas aliadas se protegieron del embate con más de 100.000 soldados, aproximadamente 969 tanques estadounidenses y poco más de 600 aviones. Sin embargo, toda esta infraestructura no fue suficiente y el ejército británico se vio sorprendido por el ataque del eje, cuyas fuerzas en poco tiempo ya habían avanzado 60 kilómetros. El 27 de mayo se produjo el primer combate de tanques, en el que ambos ejércitos sufrieron numerosas pérdidas. Si bien Rommel tuvo que postergar uno de sus deseos, que era el de ocupar la localidad de El Adem, pudo contentarse con destruir por completo la 3ª Brigada Motorizada India, lo que contribuyó a poco tiempo después apoderarse de la ciudad de Redma. Más allá de algunas complicaciones, como las bajas del África Korps en la zona de Vir el Ramat, la 21ª División Panzer avanzaba y el 28 de mayo no solo se acercó al mar Mediterráneo, sino que ocupó la ciudad de Akroma. Un día después, la facción italiana vencía a la 1ª División de Infantería Sudafricana, justo enfrente a la línea Gazala. El 30 de mayo, las fuerzas del eje dieron inicio al asedio de Bir Hakeim, un enclave en medio del desierto del Sahara que conectaba Sirenaica con la frontera de Egipto. Lo que suponía una posición estratégica clave a la hora de aislar el puerto de Tobruk. Entre el 2 y el 4 de junio, Rommel forzó algunos intentos para provocar una rendición de los aliados, pero no tuvieron éxito, de modo que envió a sus tropas al ataque, apoyadas por una barrera artillera y un grupo de aviones. Sin embargo, este intento falló, ya que las tropas francesas abortaron la ofensiva. El 5 de junio, las fuerzas aliadas planearon la Operación Aberdeen para encerrar a las tropas del eje que se encontraban batallando contra el ejército galo, pero Rommel había previsto un movimiento de ese tipo, por lo que logró frenarlo a tiempo, ocasionando grandes pérdidas a su enemigo, tanto de tanques como humanas. Esto provocó la rendición del batallón francés y su huida del campo de batalla de Bir Hakeim. El 11 de junio de 1942, Erwin Rommel inició la fase final de la operación, con el objetivo de desarticular la línea Gazala y aislar el puerto de Tobruk. Fue así como comenzó el ataque en el área de El Adem. Una división Panzer emboscó a las filas enemigas por el flanco izquierdo, mientras otra lo realizaba por el sur, provocando un implacable fuego cruzado que ocasionó serios daños al oponente. El día 13 de junio, luego de haber ganado la zona de Cota-Riegel, el Africa Corps avanzó contra el sector occidental de la línea y destruyó con vehemencia las defensas británicas. Este último ataque logró que las fuerzas aliadas se sintieran sin opciones, por lo que optaron por retirarse de la línea Gazala. El 17 de junio, Rommel y sus hombres superaron la ahora vacía línea Gazala y avanzaron hacia la ciudad homónima. El día 20, bombarderos arrojaron estucas desde el cielo para destruir las defensas interiores de Tobruk y cientos de tanques cargaron contra el anillo exterior. La 15ª División Panzer logró hacerse con el enclave de El Adem y el 21 de junio, luego de que 35.000 soldados sudafricanos y británicos se rindieran, se acordó un alto al fuego, lo que dio fin a la batalla de Gazala. En ese mismo instante, Rommel envió un mensaje al alto mando alemán en Berlín que rezaba «La fortaleza de Tobruk ha capitulado». Los aliados no solo sufrieron la pérdida de un sitio estratégico en África del Norte, sino que también contaron 10.000 muertos, 40.000 bajas y la destrucción de casi 1.200 tanques, 200 cañones y 100 aviones. Del lado contrario, apenas tuvieron que lamentar las casi 6.600 bajas totales y el daño de poco más de 100 tanques, 70 aviones y aproximadamente 115 cañones. Por último, mencionaremos que este triunfo le valió a Erwin Rommel no solo el mayor logro en su trayectoria, sino que también el bastón de mariscal entregado por Adolf Hitler. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que los aliados tenían alguna manera de evitar esta debacle? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.